que él venga y esté haciendo eso a la lucha. Ya, cálmate, por favor. Oh, my God, esto no puede ser. Esto no va a ser río. ¡No, no, no, no! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se van a matar! Por favor, allá afuera. Se están dando hasta que los bebés. La gente comenzaba a gritar. Se sentía ardecida sin cesar. ¡Zumbidón de apuntada! ¡Métele el abuso, métele el abuso, la que me adora y el tira a tu sol. ¡Cuidado! ¡Métele el cantador, píjale a tus ojos, cala los pelos, saca lo del ring. ¡Métele el abuso, métele 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 el canado, déjale a tus ojos, métele el abuso, métele el abuso. Y se agarró, se agarró... Y se agarró, se agarró. Y se agarró, se agarró. ¡Sy agarrón, se agarró! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Métele el abuso! ¡Métele el abuso! ¡Métele el abuso! Cuídado, no se padecen esos muchachos que se van a salvar... No sabe lo que se está haciendo, chupido. Aquque este está viejo... No, chupido, no, chupido. ¡Chupido, no! No lo hagas, no, no, que no se adviente, no te advientes, no, no, me encantas mi amor, no, me encantas mi amor, no, me encantas mi amor, no, 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 me encantas mi amor, no, no, le dije que no lo hicieran, el hombro, está bien, está bien, qué asco, el hombro, el hombro que siempre falla, ¿Qué, Julietas? ¿Qué onda se habla, Javier? ¡Rápido! ¡Al Purita! ¡Se entronó el hombro! ¡Qué asco! La gente está cenando. A ver, ponme la repetición. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi hombro, mi hombro! ¡Ay... sí, sí! ¡Ah, ahora no! ¡Se nació! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡La máscara! ¡La máscara! ¡No, no, no! ¡Cálmese, no! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Cálmense, cálmense ya! ¡Cálmense ya! ¡Ya! ¡No más que no! ¡No más que no! ¡No más que no! Si sigues así te vamos a suspender. ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡No voy a permitir que se hagan estas cosas! ¡Ya! ¡No podemos permitir esto! ¡Yo no puedo permitir ya estos golpes aquí! ¡No es un ring esto! ¡No es un ring! ¡Para eso volvió, señor! ¡Para eso regresó Zumbido! ¡No vayan a romper la corona! ¡Para eso quería regresar! ¡Tranquilo, Zumbido! ¡Anda dopado, señores! ¡Está dopado! ¡Le hubieras quitado la máscara! ¿Qué falta de respeto es esto? ¿Qué falta de respeto es esto? ¿Qué falta de respeto es esto señor Zambana? ¡Venir a mi trabajo a querer ofenderme! Ubícate, ubícate. Estás en un programa de televisión. Claro. ¿Puedo hacer estas cosas aquí? ¿Perdón? Esto es entretenimiento. Pero esto es un deporte, un entretenimiento que no va aquí. No, la lucha libre merece un lugar donde la gente pueda disfrutarlo. Claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo necesito que ya se cambien los dos. Están los dos en un programa de televisión y pido respeto. Primero para nuestro teleauditorio. Esto no es un ring. En la arena José Suleimán, ahí sí, hagan lo que ustedes quieran. Pero aquí, aquí no. Entiendan, esto es un programa de televisión. Y lo que tenemos que hacer es dar una imagen de respeto. Una imagen en la que son deportistas. Eso sí, chavales. Son deportistas. Sí, es. Estoy de acuerdo. No, ok. Tranquilos. No hagan nada malo.